Somos tradición, amor por nuestro trabajo, somos momentos especiales, esa guinda del pastel de tus celebraciones. Somos un mantecado, una pasta y un hornazo. Somos más de 350 referencias que elaboramos cada día con los mejores productos. Somos Pastelerías La Madrileña, siempre cerca de ti. ¿Qué es la Madrileña? Hola María Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Como les he dicho, estamos en una de las dos tiendas de Salamanca, en Cruz de Caravaca. Y bueno, yo te voy a pedir que te vengas aquí conmigo. Vamos a hacer ese saludo. Vamos a hacer ese saludo en época de pandemia. La verdad es que me produjo curiosidad, pero de momento no sirve. Bueno, en esta tienda, ¿cuánto tiempo lleváis? Pues mira, abrimos el 14 de marzo del 1990, o sea, 30 años ha hecho. Lo íbamos a ver celebrado con una buena fiesta, pero este año no ha podido ser. Así que para el año que viene, en vez de 30, pondremos 30 más 1. Esta pastelería la cogimos por medio de un conocido y la verdad que a mí al principio, cuando mi padre me dijo, vamos a abrir una pastelería en Salamanca y está situada en esta calle, en calle Cruz de Caravaca, yo decía, ¿pero eso dónde está? Porque claro, cuando vienes de fuera, pues no vienes al barrio, vienes al centro. Entonces, bueno, pues a mí al principio como que me costó un poco, pero la verdad que este barrio además es un barrio buenísimo, muy cerquita del centro de Salamanca, ha crecido mucho, tenemos de todo. Ahora mismo es el mejor barrio en el que se puede vivir. Unas 300 referencias son las que vosotros tenéis, bueno, pues vuestras, que elaboráis en diferentes épocas del año. Hacemos cantidad de productos, o sea, de pastas de té, podemos tener hasta 30 clases de pastas de té. Pasteles grandes, podemos tener hasta 24 clases de pasteles. En pequeño, ya ni te cuento, si pones dos docenas, no repites. Repites, tartas, un montón, tartas semifrías, luego hacemos los dulces tradicionales nuestros de toda la vida, que son los mantecaos, las perronillas, la rosca frita, la rosca bañada. Que quiero decir que hacemos un montón. Y luego, en hojaldre, que somos especialistas en hojaldre, pues barajamos ahí una, no sé cómo decirlo, un abanico de posibilidades que desde la rosca de yema, la rosca de alba, que es muy típica, el lazo de hojaldre, la alpargata, la corbata. Bueno, ahora estaréis notando, quizás menos, también, evidentemente, hace calor, estamos en las circunstancias que estamos, quizás menos ese dulce individual, pero sí más esas, porque, bueno, es verdad que nos estamos juntando, estamos aprovechando a juntarnos la familia y estaréis notando, pues, esa demanda, las empanadas en los hornazos, en los pasteles que llevamos para acabar esa gran celebración, eso sí que se nota. Sí, sí, la gente ya estaba deseando poderse juntar un poquito, y entonces, pues, como no pueden ir a ningún sitio, como no pueden salir, a lo mejor, tanto como quisieran, de vacaciones, o a celebrar a un restaurante, o tal, pues, lo que hacen es juntarse en casa, y se llevan la empanada, los saladitos, el canapé, el dulce para el postre, sí que es verdad que se nota, o sea, la gente tenía muchísimas ganas de que abriéramos, porque tuvimos cerrado casi tres meses. Era como un acontecimiento, lo veíamos en las redes, oh, Dios mío, que ha vuelto a abrir la madrileña, guardaron aquí unas colas, con una paciencia tremenda, porque estaban deseando, porque es verdad que hay determinados productos que solamente los podemos tomar si venimos a la madrileña. Yo quiero que me hagas una propuesta, es decir, imagínate que yo, este fin de semana, nos vamos a juntar unas 15 personas, yo quiero que me hagas una propuesta de qué nos recomendarías. Podríamos empezar con un canapé frío, que hacemos de gamba, salmón, caviar, el canapé le procuramos de encargo siempre, siempre, porque además el canapé está rico estando recién hecho, y nosotros la calidad, sobre todo, la cuidamos mucho. Podemos seguir con un saladito de hojaldre, relleno de salmón, de tortilla de patata, de queso, y luego, por supuesto, el hornazo, con marca de garantía, que ya sabéis que lo tenemos, y empanadas, pues bueno, desde la clásica de bonito, hasta la de queso con dátil, que es muy nuestra, y vendemos muchísimas de esas, o sea, que podrías tener desde la entrada, hasta lo que era la cena principal, y luego acabaríamos con un buen postre, pues para aligerar un poco, podríamos poner un semifrío de limón, o de mango, o una trufa de nata. Entonces, si escogemos una tarta, yo creo que una tarta vuestra, la polca. Donde la llevas, triunfa, eso sí que es verdad. Además la tenemos en tarta, tarta, y en individual también. Para que veáis el efecto de la crema tan fina, cuando la cortamos en porciones, es que, claro, esa es entera, pero la porción de tarta baila la crema. Bueno, ahora es una temporada en la que tenéis un poco de todo, en otras épocas también tenéis esos dulces muy característicos vuestros, dice que solamente hacéis, pues eso, época de semana santa, época de navidades. Sí, las campañas de navidades, de los santos, de semana santa, del día de la madre, del día del padre, siempre hacemos algo especial, siempre, pero a diario tenemos nuestros productos. El hornazo dulce es muy nuestro, ya sabes que es típico de Alba de Tornes, lo hacemos a diario y por encargo. Bueno, pues yo creo que ya tenemos nuestra cena preparada, me encanta venir siempre a visitaros, ya sabéis que tenéis tanto esta como la que está en el centro, que también es una, bueno, ahí la tenemos justo al lado de la Plaza Mayor. Sí, es súper bonita y luego pues otra pastelería que llevamos ya muchísimo tiempo también en ella es la de María Auxiliadora, que la tenemos cerrada, pero porque vamos a arreglarla, vamos a reformarla. Pero no la dejáis. No, 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 en vez de volver a reabrir como estaba, pues ya dijimos, pues mira, ya dejamos cerrado, aprovechamos para hacer la obra y yo creo que en breve abriremos. En Carnicería Carlos Macías estamos de vuelta para ayudarte, para llevarte los mejores productos. Nuestro servicio a domicilio ahora es más importante que nunca, nosotros salimos por ti. Nuestros teléfonos están a tu disposición para que nos hagas tu pedido. Te llevamos la mejor carne directamente a tu casa, contamos contigo, cuenta con nosotros.